¿Cómo estamos allá atrás? ¿Me escuchás, Giovanni? Uy, ahí dije yo, ¿será que es Giovanni o no es Giovanni? Pero es porque los lentes los tengo que graduar otra vez, Giovanni. No es porque te mire diferente. Bueno, gracias por venir. Gracias por venir y gracias por tener un sentido de compromiso, de una paciencia casi franciscana. Porque yo le decía a un periodista el otro día, ser valiente también es contenerse cuando hay que contenerse. A veces usted siente que quiere explotar, pero sabe que tiene que mantener el aplomo. Los hombres y mujeres se forman en su carácter ante estas grandes pruebas que nos ha puesto Dios, por ejemplo, a los nacionalistas. Y creo que como partido le hemos demostrado a Honduras y a la comunidad internacional que hemos manejado una conducta de respeto, una conducta decente y eso ahora nos pone en otro nivel. El hondureño también vio cuál fue la reacción de todos los demás partidos y eso hace una diferencia para nosotros y eso hay que cuidar. Es muy importante. Lo primero también es agradecerles a todos ustedes y a los miles que están allá, tierra adentro, en barrios, colonias, porque la lucha que hemos librado no la habíamos librado nunca. Fíjense bien. Yo quiero, Roberto, que me preparen en esa pantalla, si lo tienen por ahí, Walter o los otros amigos, el porcentaje de votos o los... el número de alcaldías, número de diputados y cómo estábamos antes en el 2013 y cómo estamos hoy. En los tres niveles, el Partido Nacional sacó más votos que la elección anterior. del partido tuvo un crecimiento notorio. Sin duda. Pero, del otro lado de nuestros competidores sucedió un fenómeno. que ustedes lo vivieron mucho en las alcaldías, en los departamentos, se empezaron a poner de acuerdo. Y eso fue en las últimas dos, tres semanas. Cuando ustedes miran, por decirlo así, si ustedes se imaginan una cascada de todos los votos de Honduras, casi la mitad agarra para el Partido Nacional, pero 15, 20 días antes habían unos para Luis, otros para Salvador, pero en la última hora muchos de Luis, casi siete puntos, se fueron para Salvador. Igual ocurrió en varios municipios, en varios lugares. En toda esta franja de aquí, el Partido Nacional ha tenido su fortaleza. pero en los otros departamentos donde perdimos, aún ahí, en muchos municipios, sacamos más votos que en el 2013. O sea, el partido ha avanzado. Y esas buenas prácticas tenemos que revisarlas, escribirle, Roberto, a todos los gerentes, a todos los alcaldes. ahorita que lo tenemos fresco, necesitamos escribir eso, porque la buena práctica hay que volverla a repetir y pulirla. y los errores que cometimos, porque los cometimos, deben de servir para reflexionar, para replantearnos. Para replantearnos. Porque si algo también manda el mensaje el pueblo en esta ocasión, si algo es fuerte, es que tenemos que hacer un replanteamiento que nos permita una acción de gobierno que produzca más beneficio a la población y que al final se traduzca en más votos para la próxima campaña. Pero no quiero que comencemos la próxima campaña sin terminar esta y sin instalar el gobierno. Y aquí hay algo que es importante definir. ¿Qué pasó? ¿Por qué se dan las convulsiones en estos últimos días? ¿Qué fue lo que ocurrió? Cuando empiezan a ingresar los datos del famoso TREP, o sea, de cada acta que llaman la gente por teléfono, que manda fotos al tribunal, la programación estaba para que la mayoría de las actas en las que ellos ganaban, eso fue lo que ingresó primero. Las pocas actas que ingresaron donde nosotros ganábamos eran votaciones bastante bajas. Algo ocurrió ahí que los mismos técnicos nacionales y extranjeros dicen no era una muestra representativa de todo el universo de los votantes del país. pero además hay una particularidad. El partido nacional históricamente en los lugares más distantes de los centros urbanos más votos saca. Si ustedes hacen una lista de los 298 municipios y lo ponen del que más votos tiene el distrito central hasta el más chiquito a partir del número 81 en orden descendente el partido nacional empieza a subir así. Es una fortaleza que nosotros tenemos que cuidar y la potenciamos gracias a Dios en este gobierno con el programa Vida Mejor. Muy importante. Entonces viene y miren las contradicciones y esto es bueno recordarlo porque esta Navidad va a ser de mucha conversación sobre estas actividades políticas que pasaron. Vino la alianza y el Partido Liberal se reunieron unos meses antes de las elecciones y firmaron un comunicado y dijeron que no iban a reconocer ninguna transmisión de resultados la noche de la elección. ¿Sí o no? Pero dijeron que lo único que reconocerían entonces serían las actas y hoy a la fecha de hoy no quieren presentar las actas de ellos. ¿Dónde está? ¿Dónde está la palabra? Nosotros sin embargo calladitos trabajando 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 y con el nivel de disciplina de ustedes el liderazgo de ustedes esa gente de mesas que nosotros tuvimos en las elecciones es gente de primera nos permitió por primera vez tener prácticamente todas las actas. Nunca había ocurrido en la historia del país un proceso electoral tan programado al milímetro. Entonces que pasa cuando empiezan a venir las actas nuestras nosotros empezamos a computar a computar a computar y quiero decirles yo le dije a Roberto y a todo el equipo quiero que cada delegación de observadores que viene a visitarnos me le entreguen un disco duro donde estén contenidas todas las imágenes de las actas nuestras. ¿Saben por qué? porque cuando uno tiene seguridad de lo que ha hecho debe demostrar las evidencias las pruebas. Se las entregamos a la OEA se las entregamos a la Unión Europea se las entregamos a otros observadores y además quiero que también ustedes recuerden algo todos los medios de comunicación que transmitieron este proceso en sus equipos tienen toda la suma de las actas todas las fotos de las actas de tal manera que eso es público y por eso le decíamos nosotros a la OEA hace poco y por qué no le dicen a los de la alianza que presenten sus actas que las comparen con las que tiene el tribunal y si no que se vayan a Televicentro que se vayan a HCH que se vayan a todos los medios de comunicación porque también ellos tienen acceso a esas actas y por qué no las presenten entonces las primeras horas después de esa noche cuando se dio la transmisión de resultados empezaron a ingresar todas las demás actas y ahí ya nosotros mirábamos en nuestro centro de cómputo del partido que se iba cerrando hasta que pasó a ir evidenciando una diferencia a favor nuestro y lo supimos antes que el tribunal inclusive porque ustedes fueron diligentes en sacar sus propias copias y traerlas aquí como debería ser yo por eso quiero que a todos los miembros de mesa no pasen los próximos 15 días sin que nosotros les vayamos a hacer un reconocimiento especial como debería ser ahora bien quiero refrescarles la memoria porque pueblo que olvida su historia está condenado a repetir 2005 el día de la elección a las 5 de la tarde sacan una encuesta boca diurna en un medio de comunicación y casi media hora una hora más tarde sale el presidente del tribunal nacional de elecciones de aquel entonces que ahora es el asesor principal del candidato de la alianza y dice aquí ya no hay más que decir que Mel Zelaya es el ganador y que ocurrió aquel fenómeno le cayó como un balde de agua fría a mucha gente que estaba en las mesas nuestras y en ese proceso electoral no hubo manera de recolectar alrededor de 2.400 actas porque se perdieron y nosotros juramos desde ese día que íbamos a aprender de ese error porque al nacionalista no se le podía venir a sombrerazos a meter miedo sino que íbamos a estar hasta el último segundo como soldados defendiendo lo que es la voluntad del pueblo hondureño y eso fue lo que ocurrió en esta elección lo que querían era asustarnos y que saliéramos corriendo no aquí en el partido no hay gallos corridosos aquí no hay aquí hay gente de templo de compromiso por eso compatriotas esa es una lección que nunca debemos de olvidar el hecho que ustedes hayan sido disciplinados recogiendo cada una de esas actas es lo que ha permitido con la frente en alto decirle a Honduras y al mundo aquí están los números y compárenlos con los del tribunal porque nosotros hemos ganado esta elección ahora no crean ustedes que Mel no ha querido desde antes de la elección durante y ahora arrebatarnos el triunfo está dispuesto a hacer cualquier cosa y se llevó a narrarla de encuentro pero esto hay que defenderlo porque es la voluntad del pueblo hondureño es el trabajo de cada uno de nosotros y esto no se ha terminado yo al salir de aquí voy a decirle a la misión de la OEA no era necesario firmar pero ellos me pidieron que firmara un documento con dos temas número uno vamos a llevar el proceso de escrutinio en paz de manera madura sin violencia y el partido nacional lo ha cumplido porque si uno da su palabra la cumple dos dos les dije cualquier revisión de cualquier acta no de una de dos de tres de las que quieran se pueden revisar bajo los parámetros de la ley electoral y de su debido proceso por eso siempre hemos dicho aquella frase como quieran quiero y como se pongan puedo ahí está listo pero quiero decirles firmé ese documento y lo firmé escrito por la OEA de manera literal como lo pusieron a Juan Orlando se lo pusieron a Salvador Salvador la firmó también un día más tarde dijo que ya no bueno ustedes tienen una versión yo tengo no sé por qué les digo después porque después volvió a la carga decir no sí ahora sí lo voy a cumplir ya como el día terminó diciendo otra vez que no entonces yo les decía a ellos yo vengo de una tierra donde si uno hace un compromiso de palabra se cumple si usted le da la mano a otro eso es más poderoso que firmar si firma también no puedo aceptar yo que alguien diga hoy una cosa y mañana aparezca con otra pero bueno de todo vaya en la viña el señor nosotros hemos asumido un compromiso pero quiero decirles también a ustedes ya se lo dije a los líderes ayer en mi casa los líderes que llegaron a mi casa también me comprometí nuevamente a petición de la OEA y de la comunidad internacional a que se iba a llevar en paz el proceso hasta finalizar la declaración del tribunal pedimos que se revisaran los servidores del tribunal con una auditoría forense porque ellos dijeron que cuando los servidores dejaron de tener su capacidad suficiente se habían caído y que ahí se había aprovechado para hacer algo irregular entonces queremos que lo mire todo el mundo porque esos aparatos guardan en una memoria qué es lo que pasa en cada momento queremos que lo revise todo el mundo queremos revisar los miembros de mesa donde estuvieron los mareros representando otros partidos porque queremos conocerlos queremos también revisar con la comunidad internacional el cotejo ellos dicen 5 mil actas las que quieran aquí el acta del tribunal y que ellos presenten su otra acta como nosotros hemos presentado la nuestra no tenemos problema con eso dicen también cómo es eso dicen que en La Paz que en Intibucá que en Lempira vota tanta gente y les digo yo hombre háganme una comparación los últimos años y cuál es el problema si somos de la gente que más votamos siempre desde que yo voté la primera vez eso hace como cuatro elecciones si va más más bueno perdón ocho miren miren cómo pasa el tiempo es que en una de mis primeras elecciones yo me encontré conocí al ingeniero Carranza y al verlo aquí con Roberto Emilio me parece que el tiempo no nos pasa a nosotros pero ya está Nelson empujando ahí ya está Reinaldo miren ingeniero cómo pasa el tiempo pero bueno fíjense bien cuando miramos los porcentajes de votación de esos tres departamentos es prácticamente el mismo patrón de votación y eso está en internet eso está en muchos lugares entonces queremos que revisen lo que quieren pero eso sí lo que quieran ellos lo podemos revisar eso sí bajo los parámetros de la ley bajo los parámetros del debido proceso y en los tiempos que dice la ley porque aquí ya no pueden seguir hoy diciendo una cosa mañana otra cosa esto no es jugarreta esto es serio y hay que respetarle la voluntad al pueblo hondureño ahora amigos esto no se ha terminado a mi modo de ver esta elección no se ha terminado se termina hasta que el tribunal emite una resolución declara a cada alcalde vicealcalde regidor diputado propietario suplente presidente designados hasta ese momento y mientras tanto yo quiero pedirle algo a ustedes aquí tenemos que defender lo que el pueblo hondureño le dio al partido nacional aquí tenemos que defender el resultado de una lucha prácticamente como se visualizó a última hora entre el camino bueno y el camino malo ustedes saben que en muchos aspectos esto fue una lucha entre el bien y el malo y si Dios nos tiene hoy aquí como generación dirigiendo este partido es porque desde que nacimos nos dio un propósito cumpla su propósito no pase por la vida de paso deje huella y dejar huella es continuar transformando la vida de esta nación y para eso necesitamos defender con todo este resultado yo me comprometí aquí vamos a llevar la fiesta en paz voy a hablar con ellos ahorita más tarde pero yo quiero que se preparen porque así como le hemos pedido al nacionalismo que a pesar de que está alegre y quiere salir a celebrar ganó su alcalde sus diputados la presidencia les decimos cálmense para no que no se den confrontación pero va a tener que salir el partido y cuando salgamos yo quiero que tiembla este país de alegría y vamos a salir con todo como debe ser miren ustedes los datos ¿cuáles son estos? ah aquí está miren 74 esto fue cuando Maduro 74 76 estos son porcentajes de la gente yendo a votar 66 65 70 60 60 y miren las últimas dos 71 69 70 70 76 76 para la guerra del 69 la gente de Lempira y de Tibuca como estaban en esos batallones cerca ahí estuvieron de la paz también gente siempre comprometida por eso siempre les hablé yo que yo venía de las tierras del indómito casi que Lempira porque así somos nosotros ahora el otro hecho notorio aquí que no puedo dejar pasar es el nivel de votación para los diputados muchos me decían Juan Orlando usted hace más énfasis en los diputados que en usted mismo también pero yo sabía lo crucial que era en un próximo gobierno votar en plancha sé que eso a alguna gente no le gustó pero miren el nivel de votación en plancha que hemos tenido es algo extraordinario si no hubiéramos hecho eso no tuviéramos los resultados de los diputados que tenemos hoy ¿cuántos tuvimos la vez pasada Roberto? de 48 saltamos a 61 es un paso extraordinario y yo sé que aquí los alcaldes jugaron un gran papel y yo sé que aquí los movilizadores jugaron un gran papel los gerentes los equipos de mesas todos los movilizadores los brigadistas jugaron un gran papel y también los líderes nacionales locales y departamentales esa se llama disciplina de partido de eso se trata miren hay departamentos que sacamos hasta 5 en fila 5 diputados en fila que yo recuerde salvo los maestros que han visto esto antes yo no creo que había ocurrido antes nunca había ocurrido y lo que decía Mauricio Oliva diputados nuestros que sacan 200 mil votos y por aquellos de los cocientes le quitan el puesto uno que apenas saca 5 mil votos miren que injusto eso y aquí quiero reclamarles a los líderes de mi partido cuando yo pedí en dos congresos seguidos que teníamos que reformar esa ley para arreglar esto yo no voy a desconocer que cuando se montó la ley de votación individual también yo apoyé pero yo pensaba que el resto de Honduras era como la empira donde allá nos poníamos de acuerdo después me fijé que habían pleitos por todos lados y dije démosle vuelta y votemos de una sola vez pero no pudimos pasar la reforma a la constitución a la ley electoral hoy tenemos que hacerlo porque si no se destruyen los partidos y también tenemos que afianzar un compromiso alcaldes líderes nacionales y nosotros y los diputados que han salido electos los candidatos a diputados que hicieron su trabajo bien pero por esas cosas de los números no salen tienen que trabajar con nosotros tienen que ir a trabajar con nosotros alcaldías estas son ciento setenta y uno con eso ganamos a momba yo no soy bueno para las matemáticas por eso me pregunto bueno alcaldes necesitamos también dar un siguiente gran paso que ya vendrá tiempo de hablarlo porque necesitamos impactar fuertemente ahora en los municipios en las zonas urbanas creo que el tema de la producción el tema de los programas sociales es algo fundamental que tenemos que trabajarlo juntos ya vamos a hablar de eso pero por lo pronto en suma no ha sido una tarea fácil el partido avanzó más de lo que tenía en la elección pasada pero no olviden Dios nos pone a cada uno de nosotros a prueba y esta es una de esas pruebas y tenemos que ser humildes en aceptar los errores que hemos cometido pedirle sabiduría a él para poder digerir eso mentalmente y también en la conciencia y replantearnos porque tenemos que seguir transformando el país y para eso tenemos que seguir logrando más voluntad hoy tenemos que también bajarle el nivel de confrontación al país necesitamos hablar inclusive con los otros líderes de los otros partidos necesitamos hablar con los líderes de las iglesias que promuevan esa jornada de encuentro de sanación porque al final nosotros no somos un partido que se alimenta de la desgracia del país por el contrario somos un partido que une que genera alegría las marchas son una muestra de eso cuando el partido nacional marcha va alegre va gritando va dándose abrazos con todo el mundo que encuentra eso hay que llevarlo a todos lados entonces no olviden para pelear se ocupan dos nosotros no estamos en el negocio de pelear con la de magia eso es muy importante y preparen para que el partido esté listo para salir a la calle con toda la fuerza necesaria eso es sumamente importante estar listos de ahí agradecerles nuevamente es un resultado extraordinario no teníamos en el horizonte que se iban a unir los de la oposición eso hay que trabajarlo desde ahora para ir previendo hay que montarse en la cabeza un radar permanente que esté chequeando cómo están las cosas en cada municipio en cada pueblo para ir detectando eso a tiempo y hay una forma de adelantarse si usted conoció en esta campaña en su municipio un líder de la oposición que es bueno agarre un mecate láser no lo jale muy duro porque lo puede raspar lo va jalando despacito o usted vaya a donde está él porque estos partidos crecen con gente también de afuera hay una aldeita en San Andrés Lempira que nosotros nos complicábamos pensando cómo la vamos a ganar si ahí solo vive en familia liberal y estábamos una noche a las 12 de la noche en San Andrés ahí a la luz de un candil y decía una viejita mire abogado a mí me decían ahí Lempira mire abogado Juan Orlando solo hay dos formas porque todas esas familias son coloradas coloradas retintas ¿saben qué retinto? para los de la ciudad ah que como estos toman vino tinto entienden fácil retinto es aquello colorado rojo pero casi encendido entonces decía la señora no hay manera dice ahí solamente yéndolos a convencer y hay que ver que los hijos de nosotros o los nietos se casen con ellas pero hay que esperar que nazcan esos hijos y son 18 años los que hay que esperar para ver si cambiamos hasta que después dijo no la manera más rápida es de ir a visitarlos casa a casa entonces tenemos que hacer ese trabajo este partido tiene que seguir creciendo y lo último mis amigos y amigas si algo le ha dado solidez a este partido en este momento es su unidad eso es muy poderoso y yo quiero comprometerme aquí ante Dios ante ustedes si algo voy a hacer es convertirme en alguien que esté cuidando todos los días la unidad de este partido porque de la unidad de este partido depende la transformación de Honduras por eso les quiero decir a todos con cariño para todos y con compromiso para que nuestro partido siga unido esa es una de las grandes fortalezas que ha tenido este gobierno nos quisieron tumbar al inicio del gobierno ¿se acuerdan? con lo de los indignados ¿qué fue lo que mantuvo al país? el partido nacional unido por eso los intereses de uno están supeditados a los de la mayoría siempre recuerden hay cosas más grandes que uno mismo y en este caso es el partido y también Honduras metámonos eso así es de que Ana y yo les agradecemos muchísimo el equipo ha sido un trabajo extraordinario pero hay que terminar de sellar esto y eso es lo que va a ocurrir en las próximas horas es importante que ustedes se expongan ante los medios de comunicación aquí y en sus departamentos se expliquen todo lo que hemos hablado hoy y se les va a pasar también un recuento de todas las líneas de comunicación que tenemos que hacer de ahí por lo demás agradecerle a Dios nuestro Señor porque nos ha permitido un resultado extraordinario pero tenemos que defenderlo como debe ser ¿qué es esto? aquí está ellos decrecieron porque al final se unió PAC y Libre a última hora también unos liberales a la alianza ni aún así pudieron con el Partido Nacional ¿por qué? porque nosotros nos dedicamos a hacer una campaña desde el inicio del gobierno que nos permitió crecer nosotros ganamos con el 33% vamos a ver de todos los que participaron en la elección del 2013 33% eran nacionalistas pero el 36% fueron los que votaron por Juan Orlando pero partamos de esto de 36% a 43% casi es un crecimiento importante igual ocurrió para diputados igual ocurrió para alcalde hay que cuidar eso bueno ¿dónde están los gerentes? pónganse de pie por favor un aplauso para los gerentes los equipos de mesa un aplauso para mesas transporte movilizadores a toda la estructura de hoteles ¿dónde están los de hoteles? y Roberto ¿cómo le llamamos a los gurús que están con nosotros? ¿cómo los tiene clasificados? los meras tramellas como decimos en el colegio ¿los de la ciudad saben que es tramellas? ¿saben? párense los delegados también gracias muchas gracias diputados y candidatos diputados electos también un aplauso pónganse de pie muy bien alcaldes y alcaldesas también de pie fuerte aplauso gracias muchas gracias de todo corazón solo les repito mantengámonos como vamos de aquí vamos a otra reunión ¿verdad? y ya hay una planificación que entiendo que se las van a dar a conocer a todos así es nuevamente de parte de Ana y yo de toda nuestra familia con mucho cariño siempre con mucha gratitud de hoy para mañana para siempre muchas gracias ¡Viva el Partido Nacional! ¡Viva! ¡Vamos a ver! ¡Partido!